¡Hola! ¿Qué tal amigos? Y como lo prometido es deuda, vamos a hacer la parte 2 de las suculentas de Ensoñadoras. ¡Acompáñenme! Miren, así es como recibí este paquetito de Ecuador mío. Como les había comentado en el vídeo anterior, es una empresa ecuatoriana, pues me vino así la caja y vamos a abrir. Yo ya les había mirado en el catálogo, son una, pero una maravilla. Son ideales como para hacer un regalo. A mí me encantaron. Esta es la 1. Miren esta hermosura, es la número 2. Les vamos a poner ahí. Como saben, a mí como me encanta el color rojo, para mí esta es la más bonita, es la 3. Y esta otra hermosa que tiene un animalito por aquí es la número 4. ¿Qué tal? Un sueño, ¿verdad? Y pues, como les prometí, vamos a poner aquí suculentas. Entonces, el vídeo le vamos a titular, Ñañita, cuídame las suculentas, porque son unas ñañitas. Son pequeñitas, miren aquí el orificio. No tienen drenaje, de tal manera que les voy a poner estas piedritas aquí adentro para que no se vaya a compactar el sustrato. Entonces, cuando hacemos este tipo de macetas así, pues lo que tenemos que tener bastante cuidado es en el riego para no perder las suculentas, ¿verdad? Y ya. Entonces, todas, todas, para ganar un poquito de tiempo, les voy a poner así a cada una. Les cuento que está haciendo un día delicioso, con bastante solcito, bien, bien agradable está el clima. Creo que ahí está suficiente. Y vamos. Esto es muy divertido. Vamos a poner la ñaña. Ya no me acuerdo el orden, pero les vamos a hacer así, a ponerles a todas para luego ya hacer el juego con las suculentas. Ponemos mucho, mucho sustrato y se hace como un poquito de desastre siempre que trasplantamos, pero no es problema, ¿no es cierto? Hacemos, como les dije, todo tiene que ser con mucho amor y con mucha paciencia. ¿Qué tal ahí? Se me ocurre retirar todo para poner ahí las... Y vamos a hacerlas indistintamente. Entonces, para esta, para yo tenía ya programadas aquí separaditas mis suculentas en, 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 aquí a un ladito. Esta es una Echeveria Cerencia. Son esquejitos de mi, aquí de mis suculentas. Les voy a ir poniendo a manera de florcitas, como que se asemejan a florcitas. Y esta es bien linda porque es rosadita y entonces, que es bien bonita para, para este tipo de macetas, ¿no es cierto? Bueno, hay gustos y gustos. Hay, hay, hay suscriptores que van a decir, no, esto es como, como pasatiempo, no les gusta, pero les doy una idea, es como para un regalo, como les había dicho. Podemos hacer un regalito a una persona especial. No necesariamente tiene que, tiene que ser por alguna fecha, pues tenemos que demostrar el cariño a las personas, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner este sedum burrito, que tenía unos esquejitos que, les cuento que mis gatitos me están haciendo un poquito de desastre, y me botaron una maceta. Y entonces de ahí les saqué. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo quedó? ¿Qué les pareció? ¿Ah? Bueno, vamos a ponerla aquí. Vamos con esta. Con la del animalito que tiene aquí. Creo que es como un perrito, parece. Vamos a poner, tengo aquí unos, unos esquejes de la Graptoveria Lovely Rose. Aquí, esto les dice unas reproducciones, les dice por hojita. Y están bien bonitas. Y entonces, miren, aquí se me ocurre ponerle aquí, como, que le crezcan como rositas. Miren, aquí está la hojita. Sí, es súper facilita de propagar la Lovely Rose. Es una que me encanta, me encanta. He propagado bastante, he hecho regalos, compartido con mis amigas. Ya mis amigas también me han dado otras plantas. Y eso es lo hermoso, ¿no? De compartir. Pues puede ser que yo no tenía una planta y mi amiga sí tenía otra planta, y ahí pudimos hacer algunos cambios. Con varias amigas, de hecho, eso. Aquí vamos poniendo la otra. Una, dos, están cuatro. Y con esta pongámosle acá también cinco. Y le quería poner, a un ladito le quería poner este, que es uno bien agradecido. Este también crece mucho. Me encanta este. Pero veamos si se queda. Le ponemos un poquito más de sustrato por aquí, para hacerle presión. Eso. Y le quiero poner acá otro. A este otro lado. Le ponemos un poquito más de sustrato. Un poquito más de sustrato por acá, a este lado. Ya. Se me cayó. Les cuento que me están almorzando los moscos. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? Qué lindo. Espero que ustedes también les guste. Ay, qué bonita. Vamos con esta, que es una, esta ñañita que está como meditando, pensando. Y para ver ya, yo tengo, aquí tengo este esquejito de una, Echeveria prolífica variegada. Le voy a poner también a este otro esquejito de una, de una uña de señorita. Vamos a hacer un tipo arreglito. Este, sedunda, 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 sifilum mayor. Igual le ponemos por acá. Eso. Acá tengo, le voy a cortar aquí un poquito para ponerle por acá este ladito que se haga como un cachito. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y ponemos, ah tenía este sedum clavatum también aquí, le voy a poner los dositos acá. Estos dositos de aquí. Estos. Y así. Ahí. Miren, oh se cayó el cachito. A ver de nuevo. Aquí. Ahí. Ahí quedó. Miren cómo quedó, qué hermoso. Qué lindo. Ya, vamos con esta otra ñaña. Ñañita. Y tengo aquí, voy a poner estas oros tachis que tengo acá. Veamos cómo quedan. Creo que sí va a quedar bien porque estas casi no tienen mucha raíz. Y ahí se van a hacer bien bellas. Y estas ya están adecuadas al sol. Entonces, por eso es que no, no me da miedo pasarles porque digo ya, sí se van a acostumbrar. Y como están aquí, estas van a recibir sol. Entonces, se va a ver bien lindo, 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 lindo. Como una especie de flores aquí en la cabecita de la ñaña. Y voy a ir acomodando así. Voy a sacar un poco más las que más pueda. Acá. Y luego estas es como que empiezan a lanzar. Miren los moscos como me picó aquí. Vean, no les miento. Están bravísimos, están con hambre. Y, como les decía, les voy a poner acá así. Y qué lindo que se va a mirar. Otra más me está faltando. Así. ¿Qué opinan? Así. Y para que no se vea tan triste, le voy a poner un oro para que le dé más colorcito. Que yo ya le tenía separadito aquí. Así. Espero, 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 miren, qué lindo. Espero que esta macetita les guste. Que crezcan bellas. ¿Ya? Qué precioso, ¿no es cierto? Ahora voy a un poquito a limpiar todo esto para mostrarles cómo me quedaron. Gracias, amigos, por haberme acompañado. Espero que estas ñañitas les hayan encantado, que les haya dado una idea para que puedan compartir con los seres queridos. Recuerden también estas macetas. Recuerden también, estas macetas pueden adquirirlas en Ecuador mío. Para mí ha sido un enorme placer que me hayan acompañado. Les espero en un próximo video. Muchas gracias. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.